No pretendo con mi llanto robarte una esperanza Tampoco pienses que vengo pa' pedirte perdón No es mi interés el volver a tener tu confianza Pues no merezco siquiera que me escuches mi amor Es cierto que te engañé y casí en tu cara También fingí muchas veces ignorando tu amor Quise decírtelo pero tú no me escuchabas Solo pensabas en ti sin contar con mi amor Es ironía que sé yo, te amo y no siento nada Verte llorar me entristece, pues sufres como yo Quise decírtelo pero a ti no te importaba Solo pensabas en ti sin contar con mi amor Recuerdo la rechacé porque a ti yo te amaba Quise contártelo pero a ti no te importaba Quise contártelo pero a ti no te importaba Hasta que besé sus labios todo cambió Y me di cuenta que entre tú y yo Nunca aguanto ¡Ale! ¡Bravo padrillo! ¡Bravo padrillo!